hola amigos bienvenidos hoy les dejo el tutorial de este personaje súper súper bonito y voy a trabajar con el color base que sería el azul y el celeste y voy a trabajar con unas poquitas rosadas y unas poquitas moradas dos negras número 6 para los ojos y una número 8 para la nariz yo aquí voy a usar un cristal ustedes pueden utilizar una perla número 8 y el nylon o 035 o 040 pueden utilizar en color también empiezo tomando el hilo lo voy a doblar a la mitad voy a trabajar con hilo corto pero aquí le dejo la medida del hilo con los que ustedes van a empezar entonces me facilita grabar con estas dos puntas voy a trabajar tanto del lado izquierdo como el lado derecho entonces pienso colocando dos celestes y un azul en el izquierdo y con el de la derecha voy a cruzar la perlita azul bajamos unimos las puntas y vamos a bajar me queda formado un módulo de tres luego voy a tomar el de la izquierda coloco dos azules y con el de la derecha cruzamos la última que pongo entonces me queda módulo de tres repetimos en la izquierda dos azules y con el de la derecha cruzamos la última bajamos formamos nuevamente módulo de tres ahora aquí vamos a colocar una azul y una celeste en el hilo de la izquierda y con el de la derecha cruzamos por esa celeste bajamos y formamos módulo de cuatro ahora tomamos el hilo que tengo el lado izquierdo perdón derecho y me voy a pasar por una celeste a la derecha aquí voy a colocar una negra número 6 que va a ser el ojo cruzó esa perla negra y me va a quedar así una vez que yo tengo esto voy a colocar en el de la izquierda con azul una celeste y voy a cruzar con la derecha la última celeste bajamos y formamos módulo de cuatro aquí voy a formar un módulo sin pasar me quedo ahí y solo tomo el hilo de la izquierda y voy a colocar un azul una celeste con el de la derecha cruzó la celeste y voy a apretar me va a quedar un módulo de tres voy a pasar por el hilo con el hilo de la derecha por la perla celeste y aquí vamos apretando coloco dos azules en la izquierda y con la derecha cruzamos la última azul bajamos formamos módulo de cuatro aquí nuevamente no paso por ninguna solo coloco en la izquierda dos y con el de la derecha cruzó la última apretamos y formamos módulo de tres aquí me paso por una una azul y aquí voy a utilizar el color morado coloco primero la morada y luego la azul tomo el de la derecha y cruzó la azul vamos a bajar formamos módulo de cuatro ahora sin pasar nuevamente voy a colocar una morada y una azul cruzó la azul bajamos y formamos módulo de tres paso por una hacia la derecha y aquí voy a colocar dos azules cruzamos la última con la derecha formamos módulo de cuatro ahora aquí en el aire nuevamente coloco una azul y una celeste en la izquierda con el de la derecha cruzamos la última aprieto y formó módulo de tres luego vamos a pasar por la derecha con con el hilo del lado derecho y aquí voy a colocar dos celestes cruzó la última con el de la derecha bajamos formamos módulo de cuatro ahora tomo el hilo del lado derecho y me paso por esta azul de acá voy a tomar una sola celeste y la voy a cruzó con el hilo del lado derecho aquí me queda un módulo de tres una vez que tengo ese módulo de tres voy a colocar en el hilo del lado izquierdo dos celestes y aquí voy a utilizar la azul número 8 en este caso tengo un cristal azul número 8 y ese cristal lo voy a cruzar con el hilo del lado derecho solo el cristal bajamos y nos queda así vamos a subir por la derecha por una celeste y aquí voy a colocar en el hilo del lado izquierdo una celeste en el hilo un azul en el de la derecha y un azul también en el de la izquierda una vez que tengo así voy a tomar los hilos voy a bajar esas perlitas y aquí coloco una azul solo una y la cruzó con el otro hilo aprieto y me va a quedar así aquí como pueden ver esta de aquí esta azul me queda suelta no no le he topado esta azul como está suelta eso me va a quedar ahí suelta me voy a pasar directamente a esta azul de acá a ese azul me voy a pasar con el hilo de la derecha y entonces es azul como que brota voy a colocar dos azules en la izquierda bajamos y aquí vamos a formar módulo de cuatro paso nuevamente hacia la derecha por una y coloco dos azules en el de la izquierda para volver a formar un módulo de cuatro cruzamos la última paso por una nuevamente una azul a la derecha colocamos dos azules en el de la izquierda para cruzar con el de la derecha apretamos formamos módulo de cuatro paso por uno hacia la derecha y aquí voy a utilizar el color morado pongo las dos moradas en la derecha con el de la izquierda cruzamos la última paso por uno a la derecha coloco nuevamente dos moradas en el izquierdo y con el de la derecha cruzamos la última bajamos formamos módulo de cuatro paso uno hacia la derecha coloco dos azules en la izquierda con el de la derecha cruzamos la última formamos módulo de cuatro paso hacia la derecha por una coloco en el de la izquierda un azul y una celeste cruzo la celeste formo módulo de cuatro ahora aquí voy a pasar por las dos celestes pongo una celeste y cruzo con el otro hilo formamos módulo de cuatro aquí cerramos esta vuelta coloco una celeste un azul y una celeste en el hilo de la izquierda con el de la derecha vamos a cruzar por la última y nos va a quedar módulo de cuatro paso por una celeste hacia la derecha y aquí voy a colocar una azul cruzo esa azul con el otro hilo aprieto formo módulo de tres una vez que forma ese módulo de tres me voy a subir por la celeste y aquí voy a formar el ojito una vez que subas a celeste voy a colocar una negra número 6 y una celeste en el de la izquierda con el de la derecha cruzamos por la celeste y nos va a quedar así un módulo de cuatro recuerden ir apretando ahora esta de aquí yo no la voy a topar esta azul me voy a pasar directamente al azul de acá o sea me salto un azul y me paso por esta y nuevamente me va a quedar así como brotada esa azul una vez que tengo así voy a colocar una celeste solo una y la cruzo con el hilo de la derecha aprieto formo módulo de tres voy a pasar por una azul y aquí voy a colocar una celeste y una azul voy a cruzar la azul con el hilo de la derecha bajo y formo un módulo de cuatro paso por una hacia la derecha coloco una sola azul cruzo y me quedan módulo de tres paso por una morada con el hilo de la derecha y aquí voy a colocar dos dos azules en la izquierda con la derecha cruzamos la última apretamos formamos módulo de cuatro voy a pasarme una hacia la derecha coloco una y esta la voy a cruzar con el otro hilo formo módulo de tres paso por uno hacia la derecha una vez que paso la azul voy a tomar el hilo que tengo aquí aquí al lado derecho y voy a colocar una azul y me voy a pasar por esta celeste y por la azul por la celeste y la azul así hacia abajo paso con el mismo hilo de la derecha que puse la perla azul y una vez que hago esto ahora me voy a pasar por esta azul que la tengo puesta en el hilo ahora si halo el hilo y al hacer esto se me va a formar un módulo de tres ahí luego acá me quedan los hilos así y aquí voy a completar con una azul cruzo esta azul y aprieto muy bien me queda un módulo de cuatro aquí voy a colocar dos azules en la izquierda y con el de la derecha cruzo la última me queda un módulo de tres luego voy a pasar por esta azul y aquí voy a colocar una celeste cruzo esta celeste formo módulo de tres luego me voy a subir aquí donde tengo el ojo de esta manera y aquí voy a colocar una celeste y la voy a cruzar con el otro hilo formo módulo de tres ahora aquí me voy a pasar por esta celeste con el hilo de la derecha voy a colocar una azul y cruzo esta azul aprieto formo módulo de tres luego voy a pasar por dos azules con el hilo de la derecha y aquí ya hago que se encuentren con el otro hilo y voy a proceder a amarrar para terminar esta parte corto los hilos luego de haber cortado los hilos ya le he ido dando formita así que le podemos hablar si nos ha quedado metida alguna perla le sacamos los ojitos para que quede brotadito y ahora vamos a tomar otro hilo que vamos a utilizar para formar el cuerpo entonces nos vamos a ubicar aquí donde tengo la nariz y tengo acá abajo los colores celestes ahí me voy a ubicar tengo aquí un módulo de cuatro celeste y acá tengo este módulo de cuatro con un solo celeste por este azul me voy a pasar solo en esa perlita azul una vez que paso ahí en la azul voy a tomar dos azules y las voy a cruzar la última con el hilo que me queda a la derecha solo una voy a cruzar bajo y aquí me va a quedar así módulo de tres ahora en estas esta yo voy a trabajar con estas dos y estas de acá en total voy a trabajar con estas cinco para dar la vuelta entonces aquí voy a pasar azul morado y azul esto en el hilo de la izquierda y con el de la derecha cruzamos la azul solo por la azul apretamos y nos queda módulo de cuatro miren que tenemos acá el módulo de tres que hice primero luego el módulo de cuatro y nos vamos hacia acá voy a pasarme en la azul de aquí en esta azul que les había indicado que iba a trabajar también con esa paso con el hilo del lado derecho de esta manera y aquí voy a colocar una azul y una celeste en el de la izquierda y con el de la derecha cruzamos por la celeste apretamos y nos queda así módulo de cuatro ahora voy a pasar por la celeste solo por esta celeste que les había indicado anteriormente es esta de acá y aquí voy a colocar dos celestes cruzo la última con el de la derecha y formo módulo de cuatro luego me voy a pasar por la azul solo por un azul con el hilo de la derecha coloco dos azules y con el de la derecha cruzamos la última recuerden que las voy colocando en el hilo de la izquierda y con la de la derecha cruzo la última ahora aquí me voy a pasar por dos azules la del módulo de tres que es esta de acá y la de acá arriba una vez que pase esas dos voy a colocarle una morada y voy a cruzar esta morada me va a quedar así con las dos moradas abajo ahora aquí voy a colocar en el hilo de la izquierda acá pongo dos azules una morada perdón dos moradas y con el de la derecha voy a cruzar por la morada formo módulo de cinco paso por una morada hacia la derecha y aquí voy a colocar una morada y dos azules cruzo la última azul con el hilo de la derecha formo módulo de cinco una vez que forma este módulo de cinco voy a tomar el hilo que tengo aquí al lado derecho y aquí voy a colocarle del color azul para hacer el brazo entonces pongo cuatro azules pongo las cuatro azules cuatro negras que son mostacillas o chaquira son más pequeñitas pueden utilizar las número tres y una azul ahora voy a separar la azul la negra y la azul y me voy a regresar por las tres azules con el mismo hilo así para formar la manito tomamos las negras y bajamos una vez que hago esto si me paso a la siguiente azul con ese mismo hilo así ahí me queda la manito ahora voy a colocar en el de la izquierda dos azules y una celeste celeste perdón y con el de la derecha cruzamos la última que es la celeste apretamos y formamos módulo de cinco paso por la derecha una sola perla voy a pasar la celeste y aquí voy a colocarle tres celestes en el hilo del lado izquierdo y con el de la derecha vamos a cruzar la última celeste apretamos y formamos módulo de cinco pasamos aquí un azul solo un azul para hacer el otro brazo así y aquí colocamos las cuatro azules las cuatro negras y la azul nos volvemos a regresar por las tres azules y formamos la otra manito ahora vamos a bajar por esta azul así una vez que hacemos esto voy a colocar dos azules en el lado izquierdo y con el de la derecha cruzamos la última apretamos y nos queda aquí módulo de cinco y con el hilo del lado derecho voy a pasar por un azul me quedan los hilos ahí voy a colocar del color azul tres perdón cuatro cuatro azules en la izquierda con el de la derecha cruzamos la última y formo módulo de seis luego voy a pasar por una morada con el hilo del lado derecho y voy a colocar aquí dos moradas cruzo la última morada con el de la derecha paso con el de la derecha por una morada y voy a colocar dos moradas cruzo una morada y un azul y ahora sí voy a cruzar la azul y formo módulo de cuatro luego voy a pasar con el de la derecha por dos azules y aquí voy a colocar tres azules en el de la izquierda y con el hilo del lado derecho voy a cruzar la última para formar módulo o flor de seis ahora vamos a pasar por una hacia la derecha por una azul y aquí yo voy a colocarle una azul en el hilo del lado izquierdo y una celeste con el hilo de la derecha voy a cruzar por la celeste y me va a formar un módulo de cuatro paso por la derecha por una celeste y aquí y aquí voy a colocar dos celestes en el hilo del lado izquierdo para con el hilo del lado derecho cruzar la última celeste paso por una celeste hacia la derecha y con el hilo del lado izquierdo voy a colocar dos celestes para cruzar la última con el hilo del lado derecho me queda módulo de cuatro ahora voy a pasar con el de la derecha por las dos azules que tengo hacia la derecha y aquí para cerrar esta vuelta voy a colocar una sola perla azul y la voy a cruzar con el otro hilo para formar módulo de cuatro también y podemos terminar esta vuelta pasar por una hacia la derecha una azul y aquí voy a colocarle tres azules tres azules para poder completar un módulo de cinco cruzamos con el de la derecha porque en el de la izquierda coloque las azules cruzamos la última me queda módulo de cinco ahora me voy a pasar por dos dos que es una morada una azul y una morada ahora con el hilo que tengo que tengo al lado izquierdo voy a cruzar a poner dos azules y con el de lado derecho voy a cruzar por una azul y aquí también voy a formar un módulo o flor de cinco aquí me va a quedar un hilo que es el de lado derecho y yo aquí voy a colocarle cuatro perlas azules estas cuatro perlas azules van a formar el rabito o la colita entonces pongo esas cuatro ahora el mismo hilo voy a tomarlo y me voy a pasar por la primera que puse en ese hilo así por el lado contrario para formar un módulo de cuatro ahora ese módulo lo voy a bajar así ahora voy a pasarme con ese mismo hilo por la morada y por una azul al hacer esto miren como me queda este módulo de cuatro que va a formar el rabito ahora voy a colocarle una vez que hice esto me voy a poner dos dos azules en la izquierda y con el de la derecha cruzo la última aprieto y me va a quedar así ahora voy a pasar por dos azules hacia la derecha de esta manera voy a colocar dos azules en el hilo del lado izquierdo y con el de la derecha voy a cruzar la última así formo módulo de cinco luego voy a pasar por dos celestes con el hilo de la derecha y también por una azul solo por una azul ahora aquí voy a completar una azul coloco cruzo y voy a formar acá un módulo de cinco luego me voy a pasar por estas estas perlas azules que son del módulo de cinco que están así sueltas voy a llegar acá donde tengo la otra miren aquí están los hilos encontrados voy a tomar el hilo ahora el hilo de acá de la izquierda y me voy a pasar por esta azul y aquí me van a quedar los hilos cruzados en la misma perla así de lado a lado aquí voy a formar yo la otra patita entonces en este módulo de cinco voy a trabajar tomo el hilo que tengo acá miren puede ver que aquí está la carita y voy a tomar el hilo que tengo acá del lado derecho y me voy a subir por la perla del lado derecho una y dos ahí voy a colocar una azul y voy a cruzarla al hacer esto me queda aquí la azul y aquí me quedan estas dos pues con esas tres en total yo voy a trabajar para hacer la patita pongo tres azules en el hilo de la izquierda y con el de la derecha cruzo la última aprieto y formo un módulo de cuatro luego me voy a pasar en la siguiente azul coloco dos azules tres en la izquierda y con el de la derecha voy a cruzar la última formo un módulo de cuatro ahora voy a pasar la azul de acá abajo del módulo de tres y luego de haber pasado esta azul no quiere pasar ya está me subo a esta azul y aquí voy a poner una solo una azul cruzo aprieto y me va a quedar así son puros módulos de cuatro aquí donde tengo estas tres voy a subir una y dos al subir acá voy a colocar las mostacillas o chequiras negras que son cuatro y me voy a dar la vuelta por la misma perla donde está saliendo el hilo me voy a dar la vuelta así me van a quedar así las cuatro ahora acá tengo el otro hilo y amarro y he formado una patita ahora vamos a formar la otra una vez que ya corté los hilos me voy a ubicar en el módulo de cinco que tengo acá donde tengo cinco perlas azules y ahí voy a trabajar me voy a pasar por esta de aquí esta y la de acá tomo un hilo pequeño de unos 25 centímetros nada más una vez que llego ahí voy a colocar un azul y la cruz formo aquí un módulo donde me quedan tres y voy a colocar tres azules en el izquierdo y con el de la derecha voy a cruzar la última formo un módulo de cuatro luego paso al azul siguiente coloco dos azules en el izquierdo con el de la derecha voy a cruzar la última azul bajo formo un módulo de cuatro luego aquí voy a pasar por un azul que es del módulo de tres y por la azul de acá y aquí para terminar pongo una azul cruzo como me quedé aquí en la azul de arriba voy a colocarle las mostacillas pongo las cuatro mostacillas en este caso las coloque en este hilo podemos colocar en cualquiera de los dos hilos y dar la vuelta por la misma perla con el mismo hilo luego vamos a bajar voy a bajar de cada lado un hilo y ya está terminada la otra patita ahora vamos a hacer las orejas nos vamos a ubicar donde tengo el módulo de tres de con el ojo acá tengo otro módulo de tres azul y aquí tengo un módulo de tres azul ya aquí en este de aquí nos dirigimos paso aquí el hilo el hilo ahí justo en esa perlita ahora voy a ubicarme así y tomo el hilo que tengo en este lado y voy a colocar dos azules y una rosada la rosada esa sí va a ir cruzada con ambos hilos vamos a formar aquí un módulo de cuatro así una vez que formamos este módulo de cuatro voy a colocar nuevamente en ambos hilos una azul de cada lado y dos rosadas para cruzarlas con el otro hilo a las dos cruzamos las dos así apretamos y nos queda módulo de cinco luego voy a colocar dos en cada lado y una rosada la rosada la cruzo con el otro hilo y ahora aquí voy a colocar dos azules una en cada lado luego pongo una y la cruzo con el otro hilo luego me voy a bajar con el hilo que tengo a la derecha me paso por esas tres azules tengo acá voy a colocar una azul y continúo me voy a pasar por esta azul estas tres y una más tres en total hasta aquí llego con este hilo ahora con el otro hilo me voy a pasar por las azules también por todas pero aquí no voy a colocar ningún azul adicional solo continúo hasta llegar a la otra al otro extremo donde tengo el hilo mire paso por esta azul y me voy a bajar por la azul que tengo aquí que fue donde empecé a hacer la orejita en esa de ahí voy a bajar y así se encuentran con el otro hilo una vez que llego ahí ya puedo amarrar y tengo terminada la orejita ahora para hacer la otra hacemos lo mismo aquí ya me adelanté y coloqué el hilo tengo los módulos el módulo de tres donde tengo el ojo luego acá tengo otro módulo de tres y este módulo de tres aquí justo en este azul paso el hilo y me ubico ahí voy a colocar la izquierda las dos azules y la rosada y con el hilo de la derecha voy a cruzar la rosada bajo y me va a quedar un módulo de cuatro luego voy a colocar en cada uno de los hilos una azul luego coloco dos rosadas y las dos rosadas si las cruzo con el otro hilo bajo y formo módulo de cinco luego voy a colocar dos azules en cada hilo luego pongo una rosada luego voy a colocar una azul en cada hilo luego pongo una azul y cruzo con con hilo que tengo acá me voy a pasar por todas las azules hasta llegar aquí a la del centro aquí ya fui pasando hasta llegar acá ahora con el otro hilo voy a pasar por una dos y tres una vez que paso hasta ahí voy a colocar una azul y voy a bajar por estas azules para que se encuentren con el otro hilo pasamos a la siguiente aquí ya podemos amarrar y dar por concluido nuestro trabajo bien amigos así es como me queda luego de haberles cortado los hilos recuerden que pueden hacerlo en tamaño pequeño más pequeño incluso con las mostacillas o incluso así de grande con perlitas este es número 8 bien nos vemos en una próxima ocasión chao chao está súper bonita